Nos encontramos en el Mercado Central de Marbella, es la primera jornada de cata que se organiza. Nosotros vamos a dar pasos a algunas entrevistas con los bodegueros, son más de 20, 27 creo en total, y más de 100 vinos. Bueno, vamos a dar pasos para degustar esta exquisitera. Hablamos con Jesús, que nos va a hablar de este evento que ya se presentaba en rueda de prensa en Marbella, aquí donde estamos, en este Mercado Central, el mercado de toda la vida, que hay que ir con su frutita, su pescadito, con todo su atractivo, y por supuesto, en esta ocasión, con la cata de vino, que va a durar dos días, hoy y mañana, el 12 y el 13, y nos lo va a contar el delegado, que nos hable también, bueno, de todo el entorno, de las bodegas que participan, ya que él es el delegado y el organizador de este evento. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un poco cómo surge esta idea de reunir a tantos bodegueros, porque creo que son más de lo que tú tenías planeado, ¿no?, en un momento. Sí, la verdad es que sí, esto fue una iniciativa de Viña Sur, que lo conocéis también, que es un diseñador nuestro, y hablando de la posibilidad de hacer un evento en el mercado. Nosotros comenzamos a colaborar con nuestras bodegas, que es una bodega Masabeu, que tiene Albariño, Juanfilla Boa, Tienen de Rioja y tal, y bueno, de ahí echamos el teléfono, llamamos a un bodeguero, llamamos a otro, hasta que somos 28 bodegueros los que estaban, bueno, 28, más los que se han quedado fuera, porque dijimos que nos parecía mucho, iba a ser mucho, estaba un poco más asustado. La lista de reserva para la próxima vez que la hagáis, porque ya que tiene tanto éxito, pues habrá que hacerlo más a menudo, ¿no? Sí, bueno, habíamos puesto la primera jornada, es un experimento, estamos muy contentos por la aceptación que ha tenido, el apoyo por el ayuntamiento, nuestros distribuidores y los gente que nos acompaña. Hay una mesa, nos acompaña el enólogo de una de nuestras bodegas, aquí está el propietario de todas las bodegas, y que se han involucrado ellos mismos para participar de este evento, y darle la calidad que, bueno, darle el caché que se le merece, ¿no? Y más en nuestras instalaciones, en el mercado, con la fruta, bueno, muy bien, la verdad es que muy bien. Bueno, hasta las 5 de la tarde, y bueno, pues se espera muchísima gente, porque ya vemos que acabáis de empezar, y ya hay afluencia de público. Estamos asustados, estamos asustados porque hoy más o menos va a estar lleno, ya tenemos una previsión llena, pero mañana, sábado, se espera lo más grande, porque están comprando unas pulseras, que es el proceso que tenemos, que es, a la entrada se le entrega una pulsera por un precio de 5 euros, y puedes probar hasta 100 referencias distintas, entonces... Vemos, ya te veo, ya te veo con la pulsera. Sí, ahora os entro con una vosotra. Y todo el mundo lo dejaba el sábado, y hoy estamos un poco preocupados. Claro, hoy es un día laborable y tal, y ya hemos dejado todo el sábado. Pero bueno, aquí estamos, vamos esperando. Bueno, también, ya que están los botes de grito, imagino que también tienen a la venta, ¿no?, sus vinos, ¿no?, que han traído una gran variedad, creo que había expuesto más de 100 vinos. Sí, correcto. Y puede también aprovechar para, bueno, pues mirar para regalar para San Valentí, por ejemplo. Claro, exactamente. La idea es que todos los productos que están para catar, lo puedes comprar en la tienda de Catando Vino. Además, se hacen unos descuentos especiales por esta jornada. Y la segunda es la oportunidad de hablar con el propio bodeguero y escoger el vino que tú quieras, ¿no? Que incluso, ojo, no olvidemos que tenemos champán, ¿eh? Tenemos Perrier Juve y tenemos el Grupo Moon también. O sea, que está, la verdad, que muy bien. Puedes probarlo y si no te gusta bien, si te gusta, puedes comprarlo aquí, que es precio, en la propia tienda. El bodeguero habría que preguntarle, a ver, si están inventando más cosas, porque realmente esto de la obra de los vinos, para que cada vez sean mejores, y, bueno, pues que sea de los mejores vinos, ¿no?, ya con premio parque, con no sé qué, con tanta novedad, no sé si van a seguir inventando algo para que cada vez sigan siendo mejoras. Sí, bueno, aquí hay que estar en constante evolución, hay que estar con la altura del mercado. Inventado está todo ya, porque el vino es algo que ya está todo inventado, pero, bueno, sí, la gente está con ganas de hacer cosas, los bodegueros están con ganas de hacer cosas, de crear, de elaborar nuevos vinos. Afortunadamente, parece que lo de la crisis se está olvidando y ya está otra vez un poco resurgiendo el vino de consumo. Así que, nada, ya os invito a que paséis, porque tenéis aquí la posibilidad con un enólogo que tenemos ahí, con Roberto, que es un sumerior excelente, con el propietario de bodegas de Chinchilla, que está aquí también Alberto, en fin, yo os invito a que habléis con ellos, porque es un encanto, es una maravilla. Muchas gracias, Jesús, por atendernos. Enhorabuena por esta iniciativa y que surjan muchas más. Eso esperamos, muchas gracias a vosotros. Hola, buenas. Vamos a servir desde el stand de Pernod Ricard Bodegas una copa de Perrier-Jouet Blasón Rosé. Bueno, yo soy María Díaz y soy la gestora comercial de la provincia de Málaga. Buenas tardes, vamos a probar uno de los mejores champanes rosados que hay en España, Perrier-Jouet, efectivamente, del grupo Pernod Ricard, y tenemos aquí a nuestra izquierda a María y a... Así que nada, a la salud. Hablamos con José Antonio Sánchez, que es el embajador de esta exquisité de vinos, que es una maravilla. Y seguimos en el stand, hemos probado el rosado, pero ahora vamos a probar un blanco, creo, ¿no? Sí, un blanco ahora que, bueno, como decirte a la mente, es del grupo de Pernod Ricard Bodegas. Y vamos a probar ahora el blanco, donde vamos a probar estos tres tipos de uva, que son Pinot Noir, Pinot Menier y Chardonnay. Y a ver, estamos hablando de unos viñedos de Gran Cru. Estamos ubicados en Champagne, estamos ubicados en Epernet, en la avenida de Francia, número 27. Y bueno, vamos a probar un champán, sabéis que todos los champanes son secos, y vamos a probar que es un champán que efectivamente nos va a dar unas sensaciones de manzana verde, lima... Y bueno, ya sabes qué te parece este champán. ¿Vas a ser diferente al resto del champán? Sí, lo hacemos diferente al resto del champán, pues sobre todo, como he dicho antes, los viñedos Gran Cru, que es como hemos dicho, tenemos ahora mismo 65 hectáreas, y todos son ellos viñedos Gran Cru, que es donde el agua se paga más cara y evidentemente donde el champán son notas muy diferentes a otros viñedos que son primer cru o los cru periféricos. ¿Cómo ha sido la cosecha del 2015, valorándola sobre el 2014? Pues mira, la cosecha de este año ha sido muy buena, hemos sacado bastante productividad, sí que se ha pagado la uva muy cara, se ha pagado la uva 6 euros con 0,9, de hecho es la uva más cara del mundo, donde se paga, y ha sido muy buena producción este año, bastante. Vamos a degustarlo, a ver qué te parece. Bueno, ya se aproxima San Valentín, así que habrá que hacer una recomendación, ¿no?, para regalar uno de estos champán para brindar con la pareja, pues salud y feliz San Valentín. Hablamos con Alberto Hernández, que nos trae a degustar también esta selección de vinos, algunos de mi tierra, de Ronda, que con lo cual es una parada obligada, ya que, bueno, pues me encanta Ronda, y habéis visto qué producto más bueno da Ronda, las viñas, las uvas, y bueno, mejor que no lo cuente el experto, porque tú eres el... El director comercial de la ODA. El director comercial. Cuéntanos, ¿qué has traído para esta ocasión, más la primera jornada que estás en el Mercosur? Pues sí, la verdad que yo creo que hay que comenzar con esta iniciativa, que son interesantes para fomentar el mercado. Y bueno, hemos traído un pequeño surtido de la gama que tenemos de vinos, en este caso hemos traído un blanco, Chloe, un chardonnay fermentado en barrica, con las botellas numeradas, se vende por cupo este vino, hay muy poquitas botellas, y es difícil encontrarlo, y bueno, está gustando bastante, sobre todo porque es un vino con un maridaje para crudos, sushi en especial, y es muy respetuoso con ese tipo de cocina. En siguiente lugar hemos traído Encaste, que es un Cabernet Sauvignon monovarietal, de 12 meses, de vendimia nocturna, doble mesa de selección, es un vino con mucha profundidad, un vino específico para carnes, para asado, muy intenso. Y en tercer lugar, nuestra marca más conocida, 6 más 6, que es un tempranillo con Syrac, con 9 meses de barrica, acabamos de cambiar la imagen del producto y la etiqueta, y es un vino muy malagueño, describe mucho la zona. Un flamenco con esas flores así, que recuerda a los mantones de Manila. Sí, tiene mucha salinidad, es un vino precisamente por eso, recuerda al yodo, a los toques marinos de la costa, y es un vino muy curioso, para carnes, para pescado, muy versátil. Enhorabuena por tu producto, eh. Desde el 1981, el Nene, aquí con su pescadería, y ahora también, bueno, cambiar los tiempos, y hay que innovar. Y si hay aquí una persona creativa, es el Nene, nuestro querido amigo, que siempre tan profesional, y tantos años al pie del cañón, es increíble. Y que sigas tan bien, yo no sé, si estar creando, uno lo rejuvenece. El secreto está claro, la piel que te cubre en la cama, es la edad que tú tienes, no hay otra. No, 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 la verdad es que trabajar mucho te mantiene en forma, no hay otra, es que son 42 años en el mercado, 30 y casi dos de presidente del mismo, son años, son años. Se va a jubilar, porque es que esto lo lleva en la sangre. Bueno, cuéntame esta especialidad que has creado. Lo del sushi viene por esto, por los bonsai. Yo empecé a hacer bonsai, mi maestro Hideo Suzuki no comía otra cosa. Su mujer lo único que le hacía era sushi, pero además con madera. Wakame, sí, aquí hay. Solamente hacía sushi, pero además con madera y en una olla. Complicado, muy complicado. Entonces tuve que aprender por fuerza, porque es que no comíamos otra cosa. Decía, ayúdale a la señora que yo ya hago bonsai. Y eso fue lo que me enseñó a hacer esto. Pero hace ya, cuando yo hacía sushi, porque aparte de todo yo no lo como, acabé aborreciéndolo. Cuando yo lo hacía, decía, bueno, ¿queréis que os haga un poquito sushi? Y me decía, no, pescado cruz. Eso no los quiero yo para nada. Y ahora lo ha dado la gente por la moda. Hemos puesto esto del picoteo, que son aceitunas de grumé, la pescadería, de allí me traigo el pescado fresquito. Y aquí vamos haciendo cositas. Fíjate, yo estaba pensando, de cuando yo empecé la tela hace 20 años, que hacíamos... Bueno, tú ya vas a dar mucho tiempo, pero fíjate que hacíamos los precios del mercado. Y nos veníamos, Martita y yo, a hacer los precios del mercado. A ver, ¿cómo está esto? ¿Cómo están los otros? ¿Cómo ha evolucionado todo esto? ¿Qué haría hoy día? Bueno, es que estamos intentando hacer mercado un semi-grumé. No queremos que sea todo grumé, queremos que no se pierda la esencia del mercado para poder seguir degustando los productos de primera calidad. En el momento en que sea todo grumé, ya varía la calidad del género, ya no es lo mismo. Aquí lo que mola es que tú compres un supletón o un pescado y diga, tíramelo a la plancha o arma un arroz con este marisco. O como hoy que estamos cortando lubinas y doradas y langostinos de San Lucas y hacemos directamente un ceviche con leche de tigre o una ensalada de pulpo o una ensalada malagueña con atún. ¡Claro! ¡Qué maravilla! ¡Claro! El pescado fresco, de todo. Bueno, ¿qué variedad de sushi hay? Bueno, de lo que quiera. Lo va pidiendo el cliente. El cliente pide sobre la marcia. Bueno, pues hemos visto qué profesional esta. Las bandejitas son japonesas y todo. Bueno, es que todo, todo auténtico, ¿no? ¡Claro, cariño! Estábamos hablando de la cantidad de variedad, ¿no? Que hay de hacer. Es lo que quieras. ¿Cuánta variedad? No, no tengo límite. No hay límite. El pescado que quiera, lo que quiera. El langostino, sashimi, de lo que quiera. No hay límite. De lo que haya en el mercado, me da igual. Ojalá, ¿y tú que tienes aquí clientes que son del mundo del flamenquito aquí, del torerito? Y también le van aquí los japoneros aquí. Son internacionales, ¿no? Por supuesto. Aquí había que venir a probar al nene. ¿Qué os gusta más a vosotros? Salmoncito, atún. Vamos, sobre todo que lo haga el nene con ese arte que él tiene. Con ese arte, ¿verdad? Si no, es que... ¿Qué vamos a hacer? Habrá que venir a probarlo. Es como una maravilla. Mira, mira cómo corta el salmón. Con los toreros, pero en japonés, mira. Con los pasos ahí, ¿eh? ¿Qué te parece? Mira. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo torea, no? Bueno, bueno. Y ahora... Ellos son los buenos. Sí, pero esto es gordo. Esto es para ellos. Esto ni se enrolla. Vaya, esto es para comer nada más. Estos son los... Oye... Estos son los especiales para el pueblo. Esto es para los amigos, ¿no? Esto es para los amigos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? De lo que nadie lo entere, ¿eh? Esto todos los días, de lunes a sábado, ¿no? Bueno, estamos en ello. Ahora lo estamos haciendo más que nada los viernes y sábados. Pero queremos, queremos que seguís, a ver si podemos acabar. Además, nos ayudan a sacar ya los extractores de humo y sacamos la cocina para adelante. Entonces ya ponemos esto en plan barrita de sushi bar y se pondrá un tapeo exquisito. Seguro que sí. Bueno, Nene, decirle a todo el mundo que es uno de los mejores, está con pescado fresco, marisco y de todo. Y servido por el Nene. Gracias, Nene.